Pues yo anteriormente de Pimbal había estado en bandas de versiones con gente más mayor, la verdad. Y bueno, pues yo iba buscando algo de temas propios por el hecho de que me llenara, ¿no? Que no fuera algo pues tan vacío como eso, cualquier tema de... quería sentir algo mío. Entonces, pues creo que fue por solo músico, ¿no? Sí. Sí, fue por solo músico que contactamos y después de un mes que yo estaba de exámenes, pues nada, vine aquí al local, me hicieron tres pruebas, no una, tres, ¿vale? Porque claro, tú imagínate, ¿no? Eso fue hace cinco años, que ahora mismo pues sí que estamos más habituados al feminismo y a eso, pero en ese entonces ellos le chocaban mucho y sobre todo comentarios que hubo de gente diciendo de que, hombre, que cómo me iban a meter a una tía en la banda. ¿Por qué? Es que el problema, y no me quiero meter en su terreno ahora mismo que está hablando ella, pero el problema es que los inicios de la banda, aunque evidentemente no es que nos abre con Semori muchísimo menos, ¿no? Sería falta a nuestro legado. Pero sí es verdad de que éramos chavales jóvenes y que es lo que nos habían influenciado, pues Monty Crue, Guns N' Roses, ese tópico de sexo, droga, rock and roll, y las letras, la verdad que es que las letras de los trabajos anteriores, hoy en día, yo no me siento identificado. Son letras muy machistas y son letras que van a lo que van. Entonces, claro, cuando decidimos de meter a una mujer en el grupo, eso fue como un... Espérate, espérate, espérate. Es más, fans... Tenemos que replantearnos otra vez. Claro, y fans que estaban cercanos al grupo y que estaban anclados en ese pasado machista y tal, nos dijeron como que vaya a meter una tía en el grupo, usted estáis como locos, una banda de hard rock. Aparte que en el hard rock, realmente, si nos ponemos a pensar, no hay exponentes femeninas destacadas en el hard rock como estilo, sino que ha sido todo de hombres. Entonces, claro, era un poco complejo, ¿no? Pero bueno, pues yo entré en la banda. Te la llevaste de calle al final, como lo podías hacer de otra manera. Y ya está, y simplemente nosotros lo que pensamos fue de que, bueno, pues si la gente no le parece bien, pues ya en el escenario demostraremos cómo nosotros lo hacemos y si les gusta bien y si no, pues nada, pues no pasa nada. Hay mucho mando por ahí. Claro. Ya está.